Un cordial saludo chicos, bienvenidos a nuestra primera video clase de gerencia del servicio mercado de la información. Hoy vamos a referirnos al tema de la visión sistémica y las funciones de esas mismas unidades de información. Bueno, entonces vamos a hablar primero por qué organización de servicio y qué es una organización de servicio. Ustedes pueden estar siguiéndome y dice que es aquella cuya actividad principal es ofrecer un intangible. Los servicios, a diferencia de los productos, pues no se pueden oler, no se pueden degustar, no se pueden palpar y ese servicio necesariamente tiene una razón de ser, que es ofrecer la satisfacción a una necesidad. Pueden haber visto en el texto que además de esas necesidades, pues por supuesto para dar una calidad a eso, también habrá unas expectativas, pero entraremos con mayor profundidad en ese tema posteriormente. Como lo había dicho, en nuestro caso específicamente es intangible, se refiere a la información, información de distinto tipo, es información académica o puede ser información incluso funcional, que a veces las unidades de información descuidamos muchísimo. ¿Para qué? Para la recreación, para el trabajo, para la educación, en fin, para un sinnúmero de actividades que llevan a que las personas que acceden a esa información puedan llevar a cabo lo que yo denomino como muy importante el ejercicio de la ciudadanía. Cuando yo estoy informado para ejercer tanto mis derechos como mis deberes, pues me refiero precisamente a ese ejercicio de la ciudadanía. Por supuesto, también para ofrecer esa información tenemos que saber o tener la capacidad de asumir que como cualquier, yo diría casi que cualquier elemento de la vida, desde el organismo mismo que llevamos en este cuerpo, es necesario tener una visión sistémica. Implica entonces que nosotros tenemos que tener como centro principalmente a los clientes o usuarios, tanto los internos como los externos, internos aquellos que hacen parte fundamental de la organización y los externos aquellos a los que estamos dirigiendo esa naturaleza que nos da esencia pues como unidades de información. Pero esos clientes internos, por supuesto, tienen que estar interactuando permanentemente para convertirse en sistema y valga aparentemente una redundancia con los sistemas y los procesos, tienen que contemplarse también los recursos físicos y tecnológicos mediante los cuales podemos hacer o llevar a cabo la prestación de ese servicio y por supuesto todos los entornos más cercanos y más lejanos que inciden de alguna manera en esas unidades de información para llevar a cabo, digamos, todas las tareas que nos competen. Ese entorno interno también vamos a profundizar más adelante pero digamos que es aquel, para que ustedes lo comprendan un poquito mejor, es aquel que está más directamente relacionado, influye más directamente a la unidad de información y que de alguna manera hace que la unidad de información lo pueda controlar un poco más. Los elementos que están en ese ambiente externo son mucho más difíciles de controlar, hay que contemplarlos, pueden tratar de intervenirse, pero no es tan fácil lograr, digamos, como su manejo o su dominio. Eso lo veremos más adelante cuando miremos un poco la arquitectura del servicio con un poco más de detalle. ¿Qué funciones entonces como unidades de información? Son innumerables, en el texto ustedes podrán haberlo abordado, son innumerables las funciones de las unidades de información, pero digamos que nosotros normalmente hemos definido unas funciones específicas cuando nos referimos a la información, donde nosotros estamos localizando la información, seleccionamos esa información que hemos podido localizar, podrá variar en algunos casos, por ejemplo, en el de los archivos, donde esa función de la localización no es tan relevante porque vienen, o sea, al principio de procedencia lo que hace que esos materiales se encuentren allí, pero de alguna manera sí hay una función de selección, en este caso, digamos, en los archivos más de depuración, o en el caso, por ejemplo, de un museo, de la posibilidad de ver cuáles elementos que se van a incluir en ese museo, pues corresponden al tipo de museo a lo que nos estamos refiriendo. En las bibliotecas, en los centros de documentación, sí, por supuesto, la función de selección es fundamental. Informamos, informamos, esto no tenemos que leerlo, leerlo, digamos, en un ciclo determinado, en un orden determinado, porque se entrecruzan incluso. Tenemos una función de procesar ese material de una u otra manera, sea cual sea, digamos, la unidad de información debe llevar unos procesos, lo que comúnmente conocemos como los procesos técnicos. Tenemos una función increíblemente importante que es la de formar, y no solamente con la forma, me estoy refiriendo a la formación de usuarios como un programa específico de la biblioteca, sino que continuamente, con cada acción de orientación, de acompañamiento, incluso hasta en la forma de estar tratando a esos usuarios, estamos formando, porque también podemos formar con el ejemplo, en cuanto a la manera de comportarlos, digamos, en un lugar determinado, interrelacionarlos. Difundir, claro, importantísimo, tenemos que difundir esa información, tiene sentido que la tengamos allí, quieta, y por qué no recrear. ¿Qué hacemos en muchos de los casos, por ejemplo, en las actividades de lo que llamamos extensión cultural, qué hacemos? Generalmente estamos logrando recrear y formar al mismo tiempo, buscamos esos objetivos. Todos esos objetivos o esas funciones que desarrollamos, qué es lo que fundamentalmente consiguen transformar, transformar a esos ciudadanos en personas más informadas, por lo tanto, con más posibilidades de llevar a cabo ese ejercicio de la ciudadanía del que hablábamos anteriormente. Ahora, cómo llevar a cabo esas funciones dependería mucho también del modelo que se elija, digamos, en un momento determinado de funcionamiento de esas organizaciones, administrativamente hablando. Los modelos más tradicionales o en los que nos hemos debatido, que incluso muchas veces llevan a muchas instituciones a tener sus bibliotecas o su grupo de bibliotecas, para no darle en este momento uno de los nombres que tenemos allí, a funcionar de una manera centralizada, luego se devuelven a un modelo descentralizado o combinan esos modelos. Entonces, ahí ustedes pudieron abordar en el texto lo que se constituye en el modelo administrativo centralizado y en aquellos descentralizados. Ese modelo, digamos, centralizado no quiere decir que no permita en algunos momentos, y vuelvo a decir, semi-descentralizado, cuando algunas funciones específicas muy relacionadas con la tipología en específico de los usuarios, con las circunstancias que se están viviendo, etc., pues dan libertad para la elección. Pongamos el ejemplo de la Universidad de Antioquia, cuando tenemos un modelo centralizado, porque los procesos técnicos, digamos, la normativa general, el reglamento bibliotecario, se cobija, no quiere decir que sea solamente basado en la perspectiva del administrador, sino consideraciones que se hacen, por supuesto, en el equipo de trabajo y los grupos que se tienen definidos para ello, pero que da libertad de movimiento de los horarios de ciertas unidades de información satélites, dependiendo de los ritmos académicos, en especial cuando los ritmos, digamos, de la misma universidad o de los programas no están al unísono, como ha pasado, pues, en innumerables oportunidades. La descentralización, cuando en realidad cada una de esas unidades de información tienen, digamos, una autonomía mucho más amplia para definir la manera en que llevan a cabo todos esos procesos. Indiscutiblemente, cualquiera de los modelos que llevemos a cabo, la centralización o la descentralización o esa mixtura de la que hablaba antes, pues requiere como una tarea fundamental el trabajo cooperativo. Ese trabajo cooperativo incluso sobrepasa las puertas de esos grupos de bibliotecas o de esa administración que las puede llevar a constituirse, digamos, en sistemas bibliotecarios específicos dentro de una organización o una institución en particular. Esa cooperación tiene que darse desde la razón misma del relacionamiento que hay entre los funcionarios o los clientes internos de que hablábamos, pero también con otras entidades, con otras personas, con otras unidades de información pares o amigas. La cooperación es el centro, digamos, de la posibilidad de desarrollo y que tiene que estar involucrada, vuelvo y repito, en cualquier esquema administrativo que elijamos. Hemos oído siempre que ninguna biblioteca es autosuficiente y eso, solo eso le da razón a esa necesidad de las actividades de cooperación. Bueno, esas actividades de cooperación se pueden establecer en, digamos, en dos categorías, ¿cómo las reconocemos? Redes y sistemas de información. Las redes, por lo general, no tienen una estructura, digamos, legal, formal, digamos que no como entendemos la formalidad, donde están delimitados unos elementos muy, muy estrictos. Se definen por pertenecer a una misma región o tipo de biblioteca. Estoy hablando de las características básicas. Hay mucha más profundidad en este tipo de temas y se establecen para beneficio interno de los cooperantes. O sea, ahí lo que yo les explicaba, cuando no hay posibilidades o, bueno, la característica de no ser autosuficiente en las bibliotecas, por supuesto, el beneficio interno de la biblioteca en ese momento es poder acceder a fuentes de información que no posee. ¿Quién es el final beneficiario? Pues el usuario, por supuesto, todo aquello lo hacemos para el usuario, pero de alguna manera nos está beneficiando porque es nuestra posibilidad de servir la que allí se fortalece. Los sistemas tienen, por el contrario, una estructura formal o legal, lo que permite incluso orientarlos a fines económicos. No necesariamente lo que sucede en nuestras unidades de información, pero es una de las características que proporciona el sistema. ¿Para qué? Para fortalecer la economía de escala. E incluso nosotros, aunque no tengamos, como entendemos nosotros esos fines lucrativos, que los entendemos como ganancias, como adquisición de más ingresos económicos, pues sí tendríamos que pensar cómo nosotros tenemos, entre comillas, unos fines lucrativos cuando no gastamos en exceso. Entonces, por ejemplo, la economía de escala, cuando realizamos un trabajo de adquisición como sistema bibliotecario, vuelvo a la Universidad de Antioquia, desde un solo punto para las distintas unidades de información donde dos o tres o cuatro o más puedan necesitar un mismo texto y se compra por volumen, eso se refiere a la economía de escala. Entonces, de alguna manera, si bien no nos estamos enriqueciendo, pues estamos minimizando esos gastos que podrían potenciarnos para que ese presupuesto se destine a otras cosas que también son necesarias. Esos sistemas se amplían, incluso superando grandes barreras geográficas, se establecen programas cooperativos con otras redes y con otros sistemas, o sea, que posibilita, digamos, una ampliación mucho mayor de los elementos de interacción. Y, ¿por qué no? Podría ofrecer en venta productos y servicios externos. Nosotros tenemos, digamos, un temor cuando hablamos de venta de productos, pero tenemos que ir dando un poco el miedo, o sea, eso no nos hace malos, o sea, es cómo nosotros podemos proporcionar esa venta de servicios, por supuesto, no con fines de enriquecernos o distribuir esos ingresos entre nosotros mismos, sino potenciar la mayor calidad o desarrollo de nuevos servicios, o sea, reinvertirles para nuestros mismos usuarios. Cuando hablamos de estas redes y sistemas y vamos al mundo real, y es un ejercicio que tienen propuesto para más adelante, a mí me preocupa mucho a veces que nuestras redes y sistemas bibliotecarios, respetando lo que pueda encontrar y la variación y la evolución que van teniendo, cómo nuestros grandes organizaciones o agrupamiento de unidades de información han estudiado con suficiencia lo que las hace constituirse en una red o en un sistema y cómo enviamos unos mensajes específicos a nuestros usuarios que puedan conocer, digamos, un poco más cercana esta terminología. Entonces, deberíamos analizar un poco por qué decidimos constituirnos como red o constituirnos como un sistema bibliotecario, en este caso, digamos, para el grueso del ámbito de las personas que están accediendo a esta unidad de información, pero también en el ámbito de los museos y de los archivos podría perfectamente tener cabida este análisis de redes o de sistemas. Bueno, aquí encontramos en estas diapositivas la definición de red y de sistema. ¿Con qué metodología? Pues nosotros podemos encontrar todo lo que tenemos en esta parte, digamos, de la definición, lo que nos llevaría a pensar que estoy hablando de una red. Voy a leerlo, una unidad de información o conjunto conectado de ellas, con todas sus divisiones, servicios y unidades que cooperan para servir en un área geográfica determinada, un campo temático concreto o un grupo específico de usuarios. Ahí estamos hablando de una red, pero cuando nosotros le sumamos este otro elemento, en específico lo que está en rojo, que con independencia de características propias establecidas para cada una de ellas, actúa como una unidad definida de objetivos para el conjunto del sistema, entonces ahí complementamos con lo que sería la segunda parte de aquello que nos estábamos refiriendo. Casi que sería redundante decir que estamos hablando de la definición de sistema. Me devuelvo un poco, cuando nosotros hablamos de red o de sistema como una unidad de información, es porque dentro de esa misma unidad, acuérdese que estamos relacionándonos también, entonces no tiene sentido. Y si nos devolvemos así rápidamente a las diapositivas, cuando hablamos de las diapositivas anteriores, cuando nosotros hablamos de los sistemas y procesos, de los recursos físicos, del entorno interno y externo que afecta a cada una de esas unidades de información, pues entenderemos que también dentro de una sola unidad de información estamos constituyendo una red de cooperantes, ¿para qué? Para llevar a cabo ese elemento que es esa transferencia de información. O sea que también allí el interior, y por eso en el texto está referido como recordar que los sistemas también tienen subsistemas, pero también tienen suprasistemas, o sea, unos relacionamientos de mucho más amplia escala. En el caso, para hablar del suprasistema, pues cómo entonces podríamos hablar uno, cómo podríamos hablar en el entorno, por ejemplo, universitario, del sistema específico de docencia, y cómo muchos de los componentes diferentes, no solamente la unidad de información, aportan a ese gran macrosistema de la docencia. En ese caso, la unidad de información, la biblioteca, hace parte posiblemente, lo mismo que el museo o lo que podría ser el centro de documentación, son subsistemas de ese gran macrosistema, digamos, referido a la docencia o a la enseñanza-aprendizaje, si lo queremos ver de una manera mucho más coherente y más en los términos de funciones que realizamos. Bueno, entonces fíjense que cuando nosotros estamos ya hablando del conjunto de sistema, tenemos unas implicaciones mayores, actividad de planificación, gestión y funcionamiento globales y comunes. Recuerdan que les estaba diciendo, hay unos elementos específicos dictaminados, digamos, desde el nodo, desde la cabeza mayor que rige el sistema, no la persona, no personas, sino el orden de ese sistema que tiene que llevar a cabo todas esas actividades para que sea, digamos, claro o un lenguaje común o una forma de actuar común de esos otros elementos que pertenecen a ese sistema, nuevamente. Y volviendo a la cooperación, que es elemento característico, entonces, ¿qué necesitaríamos para establecer un servicio de cooperación? Y hablo extramural, necesitamos estar convencidos de que esos servicios que nosotros llevamos a cabo, aquí los defino como bibliotecarios, pero podrían ser archivísticos, podrían ser museales, etcétera, se pueden mejorar a través de la cooperación, que si no es muchas veces la función que hacen los museos cuando traen exposiciones diferentes a las que están dentro de sus acervos particulares, o sea, dentro de sus colecciones propias. Cuando traen colecciones de otros museos, están haciendo un trabajo de cooperación y, por supuesto, tienen que cooperar con otras porque no sería fácil de otra manera darles a conocer esas, por lo menos, no presencial y cercanamente, esos objetos que pudieran traer de otras exposiciones. Si no estoy convencido, pues no haré ninguna acción. Por supuesto que me lleve a tratar de cooperar para mejorar, digamos, aquella función o aquel servicio que estoy brindando a través de esa unidad de información. Una buena red de comunicaciones, porque si yo no soy capaz de explicarme, si no tengo claridad en lo que yo necesito y la comunicación es fundamental, lo vamos a ver a través del curso y, por supuesto, hasta el final, cuando lleguemos a la parte ya definitiva del mercadeo, como la comunicación es un elemento esencial, pues nos hace, digamos, ser cotidianamente, estar utilizando esa comunicación. A veces es que no nos preguntamos con suficiencia para nosotros mismos cómo establecemos realmente esos procesos de comunicación. Y ejemplos, el éxito de un proyecto cooperativo, lo que hace mucho tiempo, o sea, se ha venido desarrollando, pero que cada vez se pretende que sea de pronto mucho más amplio, está limitando todas las fronteras imaginables, los catálogos colectivos. De alguna manera yo voy a ser atrevida y me imaginaría que si no el acceso a las fuentes de la gran biblioteca digital mundial, ¿qué será? ¿No será un gran catálogo colectivo? Pues ahí les dejo interrogantes o un ejemplo para que sigan interrogándose, que sean esos catálogos colectivos. ¿Será que eso es de tiempo atrás? No, evoluciona la manera y la agrupación y la forma de acceder a la información, que es uno de los servicios, y volvemos al tema, fundamentales de las unidades de información, el acceso a esas fuentes de información, sea del tipo que sea. Bueno, en una red para, digamos, para constituir, digamos, esas cooperaciones, se necesita fundamentalmente voluntad y compromiso y unos acuerdos mínimos de forma, o sea, cómo lo vamos a establecer, sobre qué vamos a hacer cooperación, qué aportará cada uno, qué pones tú y qué pongo yo, eso es cooperación, no es volverse uno parásito, pero también en un sistema ya es cuál es la situación propicia que tenemos para poderlo establecer. No podemos simplemente definir que me prestes o no me prestes, porque pueden haber unas políticas específicas para llevar o construir, digamos, ese catálogo. Incluso está permitido que tú tengas allí en ese catálogo la información que tengo en mi unidad de información o no. Una situación homogénea, porque entonces no podríamos establecer, recuerden, estos elementos que teníamos atrás, perdón, donde se hablaba de planificación, gestión, con un funcionamiento global y común. Entonces hay que pensar que allí tendríamos que tener unas características de homogeneidad respecto a muchas cosas, las normas, los instrumentos técnicos, las políticas, etc. Vimos en la última, digamos, diapositiva de esta presentación, unas referencias que, pues, por supuesto, están respetando, digamos, los derechos de los elementos que están allí incluidos en la presentación, pero que son una invitación, no solamente para que ustedes los consulten a profundidad, sino también ubiquen dentro de la bibliografía que se propone el programa u otras fuentes, si nos estamos preparando para localizar información para los usuarios, pues debemos ser autónomos en recuperar información que nos complemente y nos ayude a crecer y a entender un poco más de estos temas e incluso, ¿por qué no?, reconocer la historia de lo que ha sucedido con los... toda esa modalidad de funcionamiento como redes y sistemas en las distintas unidades de información. Bueno, es una invitación, entonces, para que continúen y tal vez vuelvan sobre el texto y ya puedan comprender a profundidad y hagan, si lo consideran importante o necesario, pues, por los distintos medios que están dispuestos, hagan sus solicitudes de aclaración de cosas que les hayan quedado como duda o como inquietudes adicionales.